Eso te agarró. Te agarró y se te metió ahí, ahí como un virus. Tú no eres de los que se arrojan, Sebastián. Tú no eres de esos. Ahora no puedes dejarlo. Venga, hermano. Vienes ahí. ¿Ven? Venga. 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 Esto volverá a los indios en nuestra cuenta durante generaciones. Comandante, la corona os procesará por esto. No lo creo, padre. ¡Esto no es cristiano, por Dios! Escoged a 13 y liberad al resto. Uno por cada discípulo y uno por Jesucristo. ¿Queréis escogerlos vos? Eso es un sacrilegio. No, padre. Es un ejemplo. ¿Por qué no os unís a los franciscanos y salváis sus almas? Si es que las tienen. Si se entrometen, están bien. A ver, los evangelistas. César. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Padre. ¿Podéis ayudarme? Creo que he olvidado los nombres. César. Carlos. Paco. Federico. Rodrigo. ¿Veniste? A ver, ¿quién hará de Jesucristo? Te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Pedidle perdón al Señor? ¿En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma? Aprended la diferencia entre el cielo y el infierno. Pedidle perdón al Señor. Bueno, te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Me he entendido bien? ¿Din Kichu cristiano, Salomán? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos, sí. ¡Cacha guay, chis infierno, man! ¡Más de vida al infierno! ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. ¡Más de vida al infierno! ¿Qué dicen? Os desprecio, desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!